¿Qué es la responsabilidad? Primero, la responsabilidad. Es una institución que este año va a cumplir 70 años, donde parte de mi familia ha sido muy involucrada, de hecho mi abuelo y uno de mis tíos han sido presidentes de la rural, así que con un peso importante. Y por otro lado, sí, se ha abierto mucho la institución, es una institución que ha crecido a nivel provincial y nacional, y hoy con una llegada nacional que se viene dando desde antes del 2008, hoy tenemos gente de CRA dentro del ministerio, por lo cual tenemos las puertas abiertas a la nación, y creo que como productor es una responsabilidad grande, ahora de empezar a trabajar, y algo que yo vengo pregonando en el 2003, de empezar a dar valor agregado a nuestra producción. Así que creo que mi gestión va a estar orientada hacia eso, justamente ahora tenemos un trabajo en taller con toda la comisión para orientar el rumbo de la rural hacia eso, a darle valor agregado, a estar más cerca del productor, a brindarle más servicios, y por supuesto, a seguir tejiendo redes, que es lo que se ha hecho en los últimos cuatro años con Atilio, a quien le tengo que agradecer la generosidad de haberme convocado, y bueno, por supuesto, todavía me sigue acompañando, y con el respaldo de los expresidentes. Luis, ¿cuáles son los problemas que más te preocupan del norte de la provincia de Córdoba? Bueno, hoy lo que más nos está preocupando es la parte social, es donde vamos a apuntar, justamente pronto estamos por empezar una encuesta, y queremos saber cómo podemos empezar a retener a aquella persona rural que tiene sus 50 vacas, que tiene todo armado su economía, a través de una pequeña escala, esa encuesta nos va a servir también para a través de la Universidad Nacional hacer un trabajo de brindarle tecnología para aumentar su producción, y cómo hacemos para que el norte siga desarrollando y no siga expulsando gente hacia el centro del país, hacia la ciudad de Córdoba, hacia las grandes urbes. Así que ya estamos trabajando con un trabajo, te vuelvo a repetir, que ya se viene dando con Atilio y la comisión actual, pero apuntando al norte, con la extensión que tenemos en Villa María y Río Seco, siguiendo capacitando y siguiendo interviniendo en los problemas de las escuelas rurales, la falta de energía, así que va a estar orientada a eso, por lo menos este año. La rural en los últimos años le ha dado un vuelo muy importante a la ganadería, ¿no? De hecho participamos todos los lunes aquí en los remates, y creemos que hay pocos lugares en el país donde tenga tanta jerarquía un remate, ¿eso los van a seguir acentuando? No, no, por supuesto, hoy somos mercados de referencia, yo creo que es algo que posiblemente los socios no lo estén viendo, pero tener un mercado de referencia transparente que lo tengamos acá en nuestra rural y la importancia que le ha dado el consignatario de la rural es algo que vamos a mantener y vamos a potenciar, vamos a potenciar con remates de cabañas, con concentración de hembras, es posible que este año tengamos dos concentraciones de hembras a fin de año, así que nos vamos a seguir potenciando la parte ganadera, que fue lo que fundó hoy la rural, pero sí también queremos abrir, como ha sido en la jornada de Acrea, la parte agrícola, creo que todo el socio y el productor agrícola lo queremos traer a la rural y que vea cuáles son los beneficios, no solamente en los técnicos, sino también en los gremial, para lograr logros, valga la redundancia, a nivel nacional, y que se valore el norte de Córdoba y la producción de Córdoba, y que dejemos de a poco de mandar nuestra producción a puerto. Y realmente la producción mixta del norte de Córdoba da para mucho, ¿no? Tenemos mucho para trabajar todavía, o sea que el desafío es muy interesante. Sí, tenemos muchísimo, nosotros no queremos hacer los grandes proyectos como puede ser una planta de biotanol, como ha sido en Río Cuarto o en la Villa María, pero sí creemos que todavía hay potencial en la recría, en el fillot, en lo que es el cerdo, que es mucho más rápido el valor agregado de transformar 7 o 10 kilos de grano en un fillot, o 3 o 4 kilos en un cerdo, y bueno, de a poco creo que nos vamos a presentar como un clúster de fillot, un clúster de cerdo en el norte de Córdoba que tiene hoy una producción de casi 2 millones de toneladas de maíz. Y yo creo que eso va a dar mucho mano de obra, ¿no? Que es lo que le preocupa por ahí a los políticos. Y estas economías regionales, si nosotros mantenemos a la gente en su lugar y le damos estas posibilidades, va a aumentar la mano de obra. Y por supuesto, todo esto que te decía yo de retener a la familia en el pueblo, en el norte de Córdoba, se hace a través de esto, de hacer estructuras intensivas. Hoy una granja de cerdo mínimo te toma entre 10 y 30 personas, un fillot también. Entonces, bueno, generando ese valor agregado vamos a retener gente en el pueblo, vamos a generar mano de obra. Y bueno, no va a pasar lo que está pasando hoy en el norte de Córdoba que tenemos. La concentración de edad de entre 20 y 40 años cada vez se va disminuyendo, porque se va a las ciudades. Luis, ¿cuándo asumís? El viernes 22 es la asamblea donde presentamos la lista y se vota y se asume ese mismo día. ¿Podemos invitar por este medio a los socios que se acerquen a la rural? Sí, por supuesto, socios, amigos. Además vamos a despedir al anterior comisión. Así que todos bienvenidos. ¡Gracias!